Gabriel, muchísimas gracias, muy buenos días a todos nuestros televidentes a nivel nacional. De luego con el abogado Germán Licona, quien es un analista y que es un vendedor de la situación nacional. Y es preocupante, abogado, que en menos de 24 horas ya se registre otra masacre en el país y más muertes violentas bastante significativas en Honduras. ¿Qué está pasando? ¿Qué significa esto? Bueno, hay que hacer una lectura de toda la vorágine de violencia que se está suscitando en el territorio nacional. Recordemos que el tema de seguridad es un tema estructural, un tema que necesita mucha atención por la complejidad de la dinámica criminal que se ha dado en los últimos 40 años en nuestro país. Y que la misma obedece a situaciones de alta pobreza y desigualdad, a situaciones que tienen que ver también con la poca o débil investigación que se da. Y aún que no tenemos jueces, un sistema de justicia que no evoluciona ni hace su trabajo como debía de serlo. Esperamos que haya un vuelco de timón en la estrategia nacional de seguridad para que el pueblo pueda respirar paz y tranquilidad. Hemos apostado a gobiernos democráticos para que velen por la protección del derecho a la vida de los ciudadanos, ya como lo establece la Carta Magna en el artículo 60 constitucional. No obstante, consideramos que la debilidad institucional es la que muchas veces permite que el crecimiento de la dinámica criminal se pueda ir dando y que agencie estos resultados que hoy estamos obteniendo. Para el caso, abogado, usted le ha estado de excepción y este estrategia que está utilizando el gobierno en materia de seguridad en combate a la criminalidad. La policía, ellos acusen que están dando resultados, presentan cifras y todo, pero realmente todos los criminales que ellos agarran en las calles son judicializados y son condenados. Bueno, recordemos que dentro de la estrategia nacional que tenía que ver con el ataque efectivo hacia los grupos criminales o hacia el delito, se implementó el estado de excepción parcial desde diciembre del 2022. No obstante, miremos los resultados. Ese fue exclusivamente para temas que tenían que ver con la extorsión, pero la misma policía dice que más de 3.000 personas capturadas, solo 90 han sido judicializadas. Hay una débil institucionalidad, el que investiga no investiga, el que tiene que hacer buenos requerimientos con dientes no los hace y el que tiene que juzgar una vez que le toca como tercero imparcial judicializar un caso, ve la debilidad porque hay una buena defensa y que los indicios racionales del delito o esos elementos no se subsumen en los procesos y al final salen sobreseídos o con sentencias absolutorias. Usted dice dar giro de timón y termino con esto, abogado, rapidito. ¿Hacia dónde se debe girar el timón? ¿Ya olvidarnos de ese camino del estado de excepción y este plan de solución contra el crimen? Bueno, mire, el plan de solución contra el crimen es una buena iniciativa. No obstante, hay un desgaste del accionar de las fuerzas del orden y es ahí donde tienen que readecuarse. No debemos de estar ampliando y ampliando. Mientras no estamos haciendo una evaluación, una certificación del recurso humano y medidas a mediano y largo plazo que den la sostenibilidad del proceso de seguridad, no vamos a tener resultados positivos. Le agradezco mucho al abogado Germán Licona, quien amablemente nos ha atendido esta mañana aquí en ICN Noticias. Por la mañana, Gabriel, regreso contigo a Estudios.